Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Egin. Hoy es 27 de abril y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas del día. Albacete, la provincia, con menos incidencia en el pasado fin de semana sin registros de fallecidos por COVID-19. Nuestro hospital con cuatro ingresados en cama convencional. El gobierno de Castilla-La Mancha destina 20 millones de euros a centros especiales de empleo, además de los 102 millones de los planes de empleo para la inserción laboral de 15.000 personas. El Ayuntamiento de Egin presenta ayudas para el empleo joven y para fijar población dirigidas a menores de 30 años que se hayan formado en el municipio en los últimos dos años. El segundo plan de empleo para personas con discapacidad cuenta con 10 plazas, seis para personas con discapacidad intelectual y cuatro indistintamente para personas con discapacidad física o intelectual. Ayer se inauguró la exposición internacional de pintura ExpoMundo en las minas con obras de 30 artistas de 14 países que estará abierta al público hasta el próximo sábado 8 de mayo. Según los datos de Sanidad, en este pasado fin de semana, Albacete fue la provincia con menos casos de la región, con 17 hospitalizados. En nuestro hospital fueron cuatro en cama convencional. La mejor noticia, que la provincia no registró ningún fallecimiento por COVID-19. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, explica el momento en el que se encuentra la región. En Castilla-La Mancha ocupamos las cuatro o cinco lugares de Castilla-La Mancha, perdón, de España en cuanto al número de incidencia acumulada por la cola, es decir, que estamos muy por debajo de la media nacional. Tenemos en este momento 207 casos de incidencia acumulada a 14 días y menos de 100, 92 a 7 días. Esa división entre lo que tenemos a 7 y a 14 hace que estemos a menos del 50 por ciento, que es un dato muy positivo. 93.000 vacunas se administraron la semana pasada y Castilla-La Mancha recibirá otras 100.000 vacunas, como ha confirmado el titular regional de Sanidad. En relación a las vacunas, que como saben ustedes, estamos poniendo todas las que nos llegan. En este momento cerrábamos la semana con más de 93.000 vacunas administradas en la semana pasada. Nos van a llegar esta semana más de 100.000 que las tenemos también que administrar. Estamos haciéndolo, saben ahora mismo, por grupos etarios. En esta semana iremos incorporando ya las primeras personas del grupo entre 69 y 65 años, que era un grupo que se quedaba ahí en medio y ahora ya esta semana comenzamos con ellos también. Es decir, que todos aquellos por encima de 60 años son los que van a estar principalmente, a los que vamos a estar principalmente dedicados en la semana próxima y en las venideras. Estamos actuando de manera etaria. Y en este momento, por darles una cifra, los más de 80 años, una dosis ya los tenemos en el 99,8%, es decir, prácticamente a todos. Y en los que tienen que tener pauta completa, es decir, con las dos dosis, ya estamos por encima del 76%. Respecto a la vacunación en nuestra comarca, el Centro de Salud de Ontur hace un llamamiento al grupo de edad de 70-79 años que desde hoy se está inaugurando con Pfizer. Hoy, de 12 a 2, los nacidos entre el 44 y el 46. Mañana, los nacidos entre el 47 y el 49, en horario de 10 a 1 del mediodía. Avisan que si hay alguna persona nacida en el año 42 o 43 que no haya sido vacunada, acuda esta semana al Centro de Salud para ello. Y el presidente Emiliano García Page tiene la intención de convocar el jueves de la próxima semana un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar las decisiones que se deben tomar ante la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Decir que estamos muy expectantes, precisamente, a lo largo de las siguientes semanas, con lo que nos vaya a pasar después del 9 de mayo, que saben que termina el estado de alarma y para nosotros eso es un problema. Estamos expectantes a ver que el Gobierno central nos dice en los siguientes días, porque me parece muy importante conocer lo que nos pueda pasar en conjunto al Estado después del 9 de mayo. Nosotros nos estamos preparando. De hecho, el presidente quiere convocar un Consejo de Gobierno extraordinario la próxima semana, antes de ese 9 de mayo, para tomar las decisiones que con arreglo a lo que el Gobierno de la Nación piense hacer después del 9 de mayo, pues tendremos que actuar a las diferentes comunidades y será el Gobierno de Castilla-La Mancha, en Consejo de Gobierno extraordinario, quien vaya a tomar las decisiones que se puedan en el momento oportuno previo a ese 9 de mayo. El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 20 millones de euros a centros especiales de empleo, además de los 102 millones de los planes de empleo para la inserción laboral de 15.000 personas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado hoy que el Gobierno regional va a destinar 20 millones de euros a los centros especiales de empleo para fomentar la inserción laboral de personas con dificultades psíquicas o físicas. Hoy no solo estamos aprobando esto con las diputaciones, hoy ya el Gobierno acaba de aprobar casi 20 millones de euros para los centros especiales de empleo. Estamos hablando de gente no ya con dificultades de contratación, con dificultades físicas, con dificultades psíquicas. Desde que estamos en el Gobierno hemos doblado, fíjense que hoy es todo doblado, doblado el número de beneficiarios de los centros especiales de empleo. Estamos hablando de 92. Estamos hablando de miles de familias afectadas que van a ver cómo esta comunidad autónoma en un momento difícil no solo incorpora un porcentaje importante de los planes de empleo que estamos sacando para personas con dificultades psíquicas o físicas, sino que además va a hacer un esfuerzo inmenso, yo creo que como pocos, en centros especiales de empleo. Esta cantidad de 20 millones para los centros especiales de empleo se suma a los 102 millones con los que cuenta el nuevo plan de empleo firmado hoy entre la Administración Autonómica y las cinco diputaciones provinciales que facilitará la inserción laboral de 15.000 personas. Nunca ha habido tanto dinero en un solo papel, en una sola firma, para darle una inyección económica tan directa al sector económico, a las empresas y al mismo tiempo a la gente que tiene dificultades enormes para ser contratados por esas empresas y que están más necesitados. En el Ayuntamiento de Llin aún no conocen las particularidades de este plan de empleo, pero ya están trabajando para presentar proyectos. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la consejera Patricia Franco y el presidente Emiliano García Page lo acaban de anunciar. Una inversión importantísima, no solo en la parte de los planes de empleo, sino también en la parte de las ayudas a las empresas que hemos comentado antes, el bono joven, las ayudas a la contratación, las ayudas directas a empresas. Yo creo que la publicación es inminente. Como sabéis, los plazos son los que son. Una vez que se publique, nosotros tendremos un plazo aproximadamente de un mes para presentar nuestras solicitudes, aunque ya estábamos trabajando en ello. El otro día ya nos reunimos con la concejal de Obras y Pedanías, que sabéis que es el mayor montante de la gente que sale en los planes de empleo, para ver los proyectos que se van a presentar. Después tienen que contestarnos, concedérnoslas y sacar nuestras bases y lanzar las ofertas de empleo. Un cálculo aproximado puede ser dos meses. Ojalá y en dos meses lo tengamos ya la gente contratada. Pero ya sabéis que las cosas de la administración a veces van más lentos de lo que los propios interesados o los propios políticos, si nos podemos llamar así, queremos. El presidente autonómico ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha es la región que más ayudas a autónomos, empresas y trabajadores genera y con menos burocracia. Más ayuda a autónomos que nadie, más ayuda a empresas que nadie, más ayudas a la contratación de empleo privado que nadie y más ayuda a la contratación de empleo público que nadie. Y al mismo tiempo, más consolidación de trabajadores y funcionarios y laborales públicos que nadie. Punto. Y encima, si me lo permiten, con menos trámites y menos burocracia que nadie. Porque realmente aquí estamos intentando hacer que sea sencillo instalar empresas. Sencillo. Que sea asequible. No es fácil. Pero aquí nos buscamos la vida. Incluso nos buscamos empresas. Y continuamos hablando de empleo, ya que hoy las concejalías de empleo, servicios sociales y juventud del Ayuntamiento de Llin presentan dos líneas de fomento del empleo que se aprobaron ayer en el Pleno Ordinario del mes de abril. Bueno, pues hoy estamos contentos y felices porque estoy aquí junto a mis compañeros Emilio de Servicios Sociales y Juan Antonio de Empleo y yo como concejal de Juventud para presentaros algo que consideramos que es muy importante, como un plan de empleo para personas con discapacidad y un plan de empleo joven. Hemos denominado que apostamos por el empleo. Bueno, decir que nosotros ya en nuestro propio programa electoral ya reflejábamos el compromiso de realizar un plan de empleo específico, en mi caso, para los jóvenes. Y bueno, pues aquí lo traemos y lo presentamos. Quiero también dejar claro que siempre desde la Concejalía de Empleo y desde Juventud, pues hemos recurrido a los planes de empleo específicos para jóvenes que nos daba la Junta. Y bueno, decir que vamos a seguir apostando, que empezamos, que no vamos a dejar de trabajar porque creemos que es muy necesario y porque queremos darle una oportunidad en este caso a personas con discapacidad y jóvenes porque creemos que están muy afectados también por la pandemia y creemos que es una manera de seguir trabajando por ellos. Y bueno, pues aquí damos uno de unos pasos que considero que es importantísimo para estas personas. Yo creo que es una rueda de prensa importante. Yo creo que es un día importante para nuestros jóvenes, para nuestras personas con discapacidad, que en su gran mayoría, las que accederán seguramente también serán jóvenes, como nos pasó en el otro plan de empleo. Y yo creo que aquí se demuestra a lo que hemos venido algunos al Ayuntamiento y es a trabajar, a querer construir, como yo decía ayer en el Pleno, a atender puentes, pero a atender puentes con la ciudadanía, que es la que al final nos interesa a todos. Dos iniciativas aprobadas ayer en el Pleno, el Plan para Personas con Discapacidad, aprobado por unanimidad, y las ayudas a jóvenes con el apoyo de todos los grupos, excepto vos, al estar en contra que se fomente el empleo femenino. Que ayer se aprobaban por el Pleno de este Ayuntamiento y que además, en algunos casos, como en el caso del Plan Joven, pues hay que agradecer el compromiso también de los otros grupos políticos, salvo el de siempre, que sabemos que está más en otras cosas que en trabajar por los jóvenes de nuestro municipio. En la ultraderecha sabemos que se preocupa de estigmatizar a otros jóvenes y no luchar por los jóvenes ni de aquí ni de allí. Por eso agradecer, eso sí, a Ciudadanos, al Partido Popular y también, por supuesto, a nuestra sociedad de gobierno, a la agrupación de electores de YIN, la colaboración en este plan. Pero no vemos lógico que creen desigualdad ellos al subvencionar al empresario si contratan a una mujer con más dinero que si contratan a un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué por el mero hecho de ser hombre la subvención tiene que ser menor? Sí, la respuesta es que hay muchas más mujeres en paro que hombres, pero por eso el hombre tiene que dejar de beneficiarse al igual que la mujer, no lo vemos lógico. Nosotros, si hubiera sido una subvención para los dos por igual, para el hombre y para la mujer, lo hubiéramos apoyado totalmente, pero de esta forma no. Las ayudas para el empleo joven van dirigidas a los menores de 30 años que se hayan formado en el municipio. Son ayudas complementarias a las nacionales o regionales. Brevemente, pues deciros que el plan que se va a poner en marcha y que ya sacaremos las bases en cuanto estén preparadas, va a consistir en ayudas para que nuestras empresas, las empresas de YIN, contraten a aquellos jóvenes que hayamos formado dentro del Ayuntamiento de YIN y de las entidades que colaboran con el Ayuntamiento de YIN. Es decir, que lo que queremos nosotros con este plan es avalar un poco a los jóvenes a los que formamos para que tengan una oportunidad laboral en nuestro mercado de trabajo y que es complementario a las otras ayudas que ayer los que asustisteis al Pleno o los que vuestros oyentes, lectores y televidentes que lo vieran, pues vieron que las desgranamos también y que dijimos todas las ayudas que hay desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Las empresas recibirán 400 euros al contratar a menores de 30 años de YIN con la formación pertinente en los últimos dos años. La nuestra es más modesta, es un complemento a esas ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Gobierno central y consiste en una ayuda de 400 euros para toda empresa que esté domiciliada en YIN o tenga un establecimiento abierto al público en YIN que contrate a una de estas personas menores de 30 años empadronadas en YIN y que en los últimos dos años hayan recibido esa formación en nuestro municipio por parte del Ayuntamiento o de cualquiera de las entidades que sabéis que colaboran con nosotros, desde Cáritas que colabora con nosotros, Cruz Roja, Comisiones y UGT cuando tienen cursos de formación también o otras entidades como la Fundación EOI que ha colaborado con el Centro Joven en diversos cursos o pues todas aquellas entidades que de una u otra forma colaboran con el Ayuntamiento de YIN. Ahora mismo tenemos también a Castilla-La Mancha Inclusiva haciendo cursos en YIN y alguno de los usuarios de ese curso es joven. En el caso de las mujeres la cuantía asciende a 600 euros por lo que Vox votó ayer en contra de estas ayudas al ser más cuantiosas para las jóvenes. Esta ayuda como decía serían de 400 euros en el caso de los hombres y 600 euros en el caso de las mujeres porque sabemos que el desempleo femenino es mucho mayor en nuestra comarca y en nuestro municipio que el desempleo masculino. Los contratos deberán ser como mínimo de tres meses, las cuantías ascenderán a 800 euros en el caso de los hombres y a 1000 para las mujeres si el contrato es o se amplía a indefinido. Por un contrato de un mínimo de tres meses que se extendería a una ayuda que podría alcanzar los 800 euros para los hombres y los 1000 para las mujeres si el contrato durante ese periodo o desde el principio sea indefinido. Los jóvenes formados en YIN que quieran poner en marcha una empresa podrán optar a 600 euros los hombres y 800 las mujeres. Pueden aumentar en 200 euros si el proyecto es de innovación o cumple con objetivos de la agenda 2030 además de una bonificación en la licencia de actividad del 60% para los hombres y del 70% para las mujeres. También queremos ayudar a los jóvenes que habiendo recibido una formación independientemente de que haya sido en nuestros centros de formación o en las entidades que colaboran, que hayan recibido una formación reglada o homologada durante estos dos últimos años y que quieran instalarse como autónomos o formar una empresa con cualquier tipo de sociedad, cooperativa, etcétera en nuestro municipio. En este caso las ayudas también serían de la misma forma 600 euros para los hombres y 800 para las mujeres que constituyen esta empresa con un aumento de 200 euros si el proyecto tuviese un carácter innovador o cumple alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Aquí queremos también poner encima de la mesa o poner en valor los acuerdos que tiene el Gobierno de España con la Unión Europea y los compromisos a nivel mundial con el desarrollo sostenible. Y además le añadiríamos una bonificación del 60% para los hombres y del 70% para las mujeres en la correspondiente licencia de actividad. Para fijar población desde las tres concejalías han bonificado con 400 euros a los hombres y 600 a mujeres para el alquiler o compra de viviendas fijas en la ciudad para trabajadores que lo hagan en otros municipios. Por último estas ayudas contemplan también la fijación de población joven en nuestro municipio y en nuestro territorio y en nuestras pedanías especialmente. Con una ayuda de 400 euros para los hombres y 600 para las mujeres para aquellos menores de 30 años que en los últimos dos años hayan recibido también una formación en nuestro municipio por parte del ayuntamiento o de cualquiera de las entidades con las que tengamos convenio que fijen su residencia independiente en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque puede ser que algunos obtengan y ojalá trabajo fuera de nuestro municipio en poblaciones cercanas como Albacete o Murcia. Pero lo que queremos es que sigan conservando su domicilio en Egin y que además pues los que puedan y los que quieran accedan a esa vida independiente que todo joven busca pues a partir de esas edades en que está formado y pueda acceder al mercado de trabajo. Para fomentar el aumento de la población en las pedanías se aumentará en 600 euros los que fijen su residencia en alguna de las 12 pedanías. Esta ayuda además se aumentaría en otros 600 euros si esa residencia habitual se fijase en cualquiera de nuestras pedanías porque creemos que la lucha contra la despoblación es otro de los elementos fundamentales de nuestro territorio y aunque Egin, lo que es el casco urbano de Egin, no tiene esos problemas de despoblación, si lo tiene, aquí está María Dolores que representa una de esas pedanías, pues nuestras pedanías donde la gente muchas veces abandona el territorio y queremos fijarlos y anclarlos a nuestro territorio. Por eso aumentamos esa ayuda de 600 euros para aquellos que fijen su residencia y o bien a través del alquiler o de la compra de una vivienda se establezcan en nuestras pedanías. Este plan de empleo joven con esos incentivos económicos a la contratación y a la fijación de personas en nuestro territorio que es de lo que al final de lo que se trata, Egin ya no solo es Egin ciudad sino las 12 pedanías que conforman nuestro territorio y tenemos que trabajar porque los jóvenes y en este caso por ejemplo María Dolores que es de pedanías fijen sus domicilios en las pedanías donde han nacido fundamentalmente. La segunda línea de ayudas va para el fomento del empleo en el segundo plan de empleo para personas con discapacidad. En esta convocatoria está dirigida a 10 personas, la primera fue para 8. Los concejales de Empleo y Servicios Sociales piden disculpas por no sacar esta convocatoria desde 2019. El segundo plan de discapacidad o de empleo para personas con discapacidad. En este caso lo que hacemos es retomar el proyecto que teníamos hace dos años que el año pasado y ya pedimos disculpas en el pleno y la reiteramos aquí ante los medios de comunicación, no pudimos sacarlo por diversas circunstancias, en parte por la pandemia, en parte por cuestiones administrativas y porque sabéis que al final los ayuntamientos, las competencias que tienen de empleo son las que son y no son todas las que a veces quisiéramos o pudiésemos. Pero ahora un compromiso nuestro, de las dos concejalías principalmente, de Servicios Sociales y de Empleo, y un compromiso del alcalde de Linn, Ramón García. Y aquí estamos presentándolo ya con unas bases que se publicarán en los próximos días. Yo lo hago evidentemente como concejal de Servicios Sociales y reiterando las disculpas que ha pedido Juan Antonio a todas esas personas con discapacidad que el año pasado no pudieron tener esta oportunidad. Es decir, que hemos trabajado muy duro para poder ampliar este plan de empleo que se sufraga con fondos propios del ayuntamiento. No recibimos ninguna subvención de nadie para sacar este plan de empleo que es una solicitud que nos hicieron desde el Consejo Local de personas con capacidades diferentes que el alcalde hizo suya y que, bueno, pues por segunda vez y con mucho más personal, con el doble de personas que teníamos en la primera edición, bueno, pues traemos. Las diez plazas estarán repartidas en tres auxiliares de limpieza de edificios y locales y tres peones de jardinería para personas con discapacidad intelectual. Las otras cuatro indistintamente para personas con discapacidad física o intelectual. Dos de ordenanza y dos de auxiliar administrativo. Y aquí estamos presentándolo ya con unas bases que se publicarán en los próximos días. En este caso serían diez puestos de trabajo para personas con discapacidad y un técnico de integración social que los acompañará en todo el proceso de estos seis meses que van a estar con nosotros. Las plazas son tres peones de jardinería, dos ordenanzas, dos auxiliares administrativos y tres auxiliares de limpieza en edificios y locales. En este caso el contrato es a media jornada con las diferentes retribuciones según los puestos de trabajo y según la RPT de nuestro ayuntamiento que van desde los 644 euros al mes para el caso de las ordenanzas, los 615 para el caso de la auxiliar de limpieza y un poco más para el peón de jardinería, 688 y 725 para el auxiliar administrativo. Fundamentalmente lo que hablamos es de una apuesta por la dignidad de la persona, por la dignidad de nuestros jóvenes. Mientras hay gente que nos propone que demos prácticamente limosna, como pueden ser los programas de becas que se han planteado, la apuesta del equipo de gobierno y la apuesta de nuestro alcalde es por trabajar en que nuestros jóvenes y en que nuestras personas con discapacidad puedan acceder a empleos dignos, con sueldos dignos, con su seguridad social, con todas sus retribuciones, de tal manera que, como os decía, se trata de hablar de dignidad de la persona, de apostar por la ciudadanía de Egin. Nosotros lo decíamos en campaña y lo seguimos diciendo, queremos construir el Egin que queremos y el Egin que queremos pasa fundamentalmente, bueno, pues porque la gente que vive en nuestro municipio, independientemente de las capacidades que tengan, independientemente de la edad que tengan, pues puedan acceder a algo tan complicado en nuestro territorio como es el mercado laboral. En la pedanía de las minas se inauguró ayer la exposición internacional de pintura que estará abierta al público hasta el próximo sábado 8 de mayo. La exposición cuenta con 30 artistas de 14 países distintos unidos para Expomundo en España y que después de su exposición inaugural en Costa Rica, iniciarán una gira internacional por el resto de países participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una exposición que para nosotros es sumamente importante. Y es sumamente importante porque desde el equipo de gobierno, desde este momento, desde este lugar, hemos pretendido siempre que la cultura llegara a todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio y uno de los rincones más lejanos en las minas. Esta exposición, Expomundo, nos ha llegado como una exposición que nos abre las puertas de la cultura a través de este centro social. Gracias a Félix, a quien hay que darle las gracias, porque con él hemos podido ubicar a las minas como centro cultural y no en España, sino en el mundo. Gracias a esta exposición en la que participan 30 artistas de 13 países distintos, podremos disfrutar de maravillosas obras. O sea, alguien nos ha reconocido que somos el sitio donde tiene que estar la primera exposición de la galería en su recorrido mundial. Bueno, pues aquí estamos abiertos, pero lo más importante de todo es que aquí está Félix. Félix y las minas, las minas y Félix. Quiero dar las gracias también al ayuntamiento por permitirnos esto con la Galería Le Franmat de Costa Rica, de poder y ver esta exposición aquí en el pueblo y que lo vean en muchas partes del mundo que ya la conocen. De 30 artistas que veréis más adelante, 14 países que son exactamente, un poco de Sudamérica, Taiwán, en fin, ya lo veréis en la ficha técnica. Y agradezco totalmente la participación del ayuntamiento, del alcalde, las concejalas, María Jesús, Sonia, Fabiola, a todos, a todos. Para mí es una gran emoción de estar y de ver que las minas y en todas las penanillas también hay artista y que se haga más a ver por todo. Desde el ayuntamiento agradecen a la organización que les hayan facilitado acercar la cultura a todos los rincones de Egin. Que pueden transmitirse, que pueden comprarse, que pueden adquirirse, pero que sobre todo nos ubican en un mapa cultural al que podremos hacer y decir que somos parte. Agradecemos a la organización, a la Galería Marte Lefrán 13, que gracias a ellos hemos podido conseguir que esa idea que teníamos de transmitir la cultura a través de nuestras pedanías con nuestros artistas locales podamos llevarla a cabo. Nosotros somos en este momento meros transmisores de lo que queremos ser, cultura, arte, y apoyar siempre a nuestros artistas locales. Y es ya un éxito de participar y de ver esta exposición que ha sido la primera en España que luego vendrán otras en barricitos del mundo que estaremos, pero seguiremos y que no paremos aquí. Que se vea el arte español y más de aquí de Egin, que Egin y su pedanía hay muchos, muchos artistas y muy buenos. La titular de Cultura tuvo unas palabras para el artífice de esta exposición internacional que es el artista afincado en las minas, Félix López. Pero sobre todo las gracias a Félix. A Félix porque hace que su arte nos ponga en una ubicación, que nos ponga en el mapa, que podamos seguir siendo transmisores. Y a Félix por el arte, por la pasión y por hacernos partícipes en todo momento de su arte y de su pasión, que es pintar. En 2019, febrero creo que fue, nos desplazamos a Londres a ver al director de Tour Spain. ¿Y qué le llevamos? ¿Qué le llevamos como presente? Un cuadro. Un cuadro de Félix. Porque era lo más representativo, lo que podíamos llevar. Era un cuadro que representaba a Egin de alguna manera, porque representaba lo más importante que tenemos a Egin, que es su gente. Y por eso, siempre que salimos fuera, siempre que hacemos alguna acción, llegábamos a algo nuestro, llevábamos a algunos de los nuestros para que lo enseñen. Y Tobarra lucha contra el picudo rojo. Es una plaga que apareció por primera vez en España en 1993 y que afecta fundamentalmente a la familia de las palmeras. El año pasado hizo que el Ayuntamiento de Tobarra perdiera una palmera. Trabajan para que esto no vuelva a ocurrir. Continuando con el tratamiento que comenzamos el año pasado, hicimos una compra para el picudo rojo, hicimos una compra de hongos. Estuvimos sulfatando, estuvimos haciéndoles inyecciones y al final el tratamiento que vimos que mejor podía actuar era el del hongo. Lo estamos realizando. Como podéis comprobar, sí que de momento se mantiene. El año pasado tuvimos que quitar la única palmera que quedaba, digamos, infectada y que no se había recuperado, que era la del Monumento del Tambor al lado de la puerta de Global Caja. Y bueno, pues esperamos que siga haciendo efecto y que por lo menos no perdamos más palmeras en nuestro pueblo. Este insecto afecta a las palmeras amarilleándolas y marchitándolas, pudiendo llegar a producirse la muerte del pie afectado. El control de esta plaga es complicado y se utilizan diferentes técnicas preventivas o curativas, como el último recurso, que es eliminar los pies afectados. Se intenta a toda costa evitar la propagación de este insecto. Bueno, pues el picudo rojo es un insecto que lo que hace es que se mete dentro de la savia de la palmera y se va comiendo toda la savia nueva, lo que no le deja crecer a las partes nuevas de la palmera y finalmente muere. Entonces, el hongo lo que hace es que absorbe ese picudo, ese insecto, lo absorbe y no le deja que siga comiéndose la palmera. Entonces, poco a poco digamos que se queda como materia orgánica para la misma palmera. Desde el consistorio tobarreño piden a los propietarios de palmeras que se pongan en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente o apliquen el tratamiento para exterminar esta plaga con el fin de que no se propague el picudo rojo. Desde el ayuntamiento hacemos un llamamiento para todos los vecinos que tengan palmeras que el tratamiento no es nada caro, es muy barato, lo pueden conseguir en cualquier local del pueblo. Nosotros lo hemos adquirido aquí y que vamos que realicen el tratamiento porque el picudo rojo afecta muchísimo a las palmeras. El picudo rojo va de palmera en palmera, va cogiendo palmeras. Si por ejemplo las nuestras, las del ayuntamiento, sí que llevan el tratamiento del hongo pero van a otra que no lleva ningún tratamiento, pues le afecta a esa palmera. Y llega el momento de conocer la información meteorológica gracias como siempre a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana otra jornada marcada por la nubosidad en la provincia de Albacete. Intervalos nubosos con nubes de evolución en horas centrales dejándonos chubascos tormentosos sobre todo en zonas de montaña con temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas estables, valores de 21 grados en Tobarra en Albatana, también en Egin, 20 en Ontour, 19 en Albacete y en Fuente Álamo. El viento soplando de componente oeste con mayor fuerza a partir de mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy nos despedimos con las obras de la exposición Espomundo Las Minas que pueden visitar hasta el próximo 8 de mayo. Gracias por su atención y que sean felices. Gracias. 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 Gracias.